El Madrid no sale del fondo, rebondo, ahora es Laudrup, corre a Mavisca, va Zamorano, ahí está Yohan, vamos Bambam, y gol, 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 ¡Zamorano! Primero que nada, a ver, ¿cómo nace el nombre o el apodo o por qué Bambam? Bueno, Bambam nace en la etapa en donde recién comenzaba a jugar al fútbol y en una conversación con un periodista, un gran periodista deportivo, en donde él tenía la posibilidad de relatar los partidos de fútbol y yo recién marcaba mis primeros goles y bueno, y todo salió porque él me comentó de que cómo te decían cuando chico, que hay que ponerle un apodo a tu... y yo le decía, bueno, a mí, yo me decía en el piojo, piojo, no, no, o el Bambam, 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 sí, Bambam, me gusta Bambam, listo, a partir de ahora eres Bambam Zamorano. Y ahí salió y después yo empecé a marcar goles y él empezó a gritar mis goles como Bambam Zamorano y ahí ya definitivamente hoy día ya el Iván Zamorano ya no es el Bambam siempre y eso me identifica completamente prácticamente en todas partes del mundo. Acá en Bolivia se siguió mucho el fútbol español en la época en que vos llegaste al Real Madrid. Yo en lo personal, por ejemplo, te digo, todos los fines de semana seguía las transmisiones. Recuerdo jugadores como Abavisca, un jovencito Raúl que empezaba a aparecer. Sí, debutó con nosotros. ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Que logró un campeonato después de tiempo? Fue una etapa muy importante en mi vida. Creo que ya era un sueño estar en el Real Madrid y poder jugar con todas estas estrellas del fútbol para mí siempre fue un agrado, fue un honor. Creo que fue una bonita etapa. Creo que pude alcanzar logros muy importantes en mi carrera como futbolista. Ser campeón, ser pichichi, mejor jugador extranjero, cuarto mejor jugador de la FIFA. Fue una etapa muy importante la mía en el Real Madrid. Y poder contribuir también a que jugadores, por ejemplo, en el caso de Raúl, que debutó conmigo, creció conmigo y después verlo triunfar, también fue un orgullo muy grande. Así que una de las etapas más maravillosas que tuve la oportunidad de tener como jugador de fútbol fue mi etapa en el Real Madrid. Previo a vos, un latino como era Hugo Sánchez, era el 9 del Real Madrid. ¿Certiste presión alguna vez cuando llegaste recién? Porque el Real Madrid siempre ha sido uno de los grandes del mundo. Bueno, yo ya llevaba dos años en España, en el Sevilla, con grandes triunfos. Y bueno, se dio la oportunidad de llegar también al Real Madrid en una etapa en donde Hugo se iba. Y suplirlo, reemplazarlo, era imposible. Simplemente uno lo que aspira es poder hacer lo mejor posible. Y el primer año de mi etapa en el Real ya hice más goles que Hugo. Me metí en el corazón de todos los madridistas. Así que afortunadamente salió bien. Pero era difícil, era difícil. Después de Hugo, tres veces Pichichi, los logros que había conseguido en el Real. Era difícil poder llegar en una etapa importante que estaba teniendo cambio el equipo. Así que, pero bueno, me acoplé perfectamente al grupo. Me metí en el corazón de todos los madridistas el primer año. Y poquito a poco fui consiguiendo cosas y logros importantes. ¿Hubo algún consejo o algunas palabras de algún técnico que te haya marcado tu carrera a lo largo de todo este tiempo? Yo tengo la suerte, primero, de ser un jugador que soy bien agradecido de lo que me ha dado el fútbol y lo que me ha dado la vida. O sea, creo que los entrenadores que tuve la oportunidad de tener en mi carrera siempre les saqué el mayor rendimiento posible y el mayor provecho posible. Soy una persona que escuchaba, que de hecho pedía muchas veces el consejo necesario como para poder encaminarme en mi progresión futbolística. Así que, yo estoy agradecido de todo. Yo creo que de mi etapa desde que debuté en el Cobresal en Chile con Manuel Rodríguez, pasando por el San Galen en Suiza, por el Sevilla, Vicente Cantatore, Espárrago, que eran técnicos, un argentino y otro uruguayo. Llegando a Real Madrid con Benito Floro, que me dio un cambio radical en mi etapa como futbolista, porque al final me hizo ser no solamente un gran futbolista, sino que me hizo ser el primer defensor. Recién se iniciaba el tema táctico importante en Europa y él me hizo un cambio fundamental también en mi carrera como futbolista, después pasando por Valdano, en la selección Nelson Acosta, en Italia el Inter de Milán, el Uchescu, Lippi, Simone, en el América el Coco Basile, la Puente. O sea, yo soy un agradecido de la posibilidad que me dio el fútbol para poder siempre asumir nuevos desafíos y al lado de entrenadores que siempre me apoyaron y me enseñaron a seguir creciendo, no solamente como profesional, sino que también como persona. Si bien tu generación fue una fantástica para la selección chilena, el 98, la dupla Zazá, hicieron grandes partidos, aunque quedaron fuera luego con Brasil, ¿cómo ves esta actual selección chilena al lograr una Copa América por primera vez? Yo creo que Chile siempre ha tenido buenos jugadores. Creo que la etapa de Sergio Livington, Leonel Sánchez, el 62, pasando por el 74, Carlos Reynoso, Elías Figueroa, después siguiendo por Carlos Caceli, y yo creo que Marcelo Sala, después la etapa mía. O sea, siempre ha tenido buenos jugadores. Lo que hoy día tenemos es una gran generación. Y eso se dio en un momento súper importante en Chile, cuando llegó un entrenador como por ejemplo Marcelo Bielsa, en donde hizo un cambio radical, sobre todo desde el punto de vista de trabajo, de mentalidad, de disciplina en la selección. Y se encontró con estos chicos que recién comenzaban, chicos de 20 años, 21 años, que hoy día se han transformado en una, yo creo que es la generación más exitosa que ha tenido el fútbol chileno, entregándonos una alegría tan maravillosa como la consecución de la Copa América hace poquito. Así que ojalá que podamos continuar en esta senda. Estos chicos nos están enseñando que en la vida no hay nada imposible, que cuando se trabaja con disciplina, con esfuerzo, con perseverancia, se consiguen las cosas. Así que ojalá que podamos seguir disfrutando de esta maravillosa generación. ¿No se te pasó por la cabeza ser director técnico? Muchos jugadores... Sí, pero bueno, soy feliz con otras cosas. Creo que tengo dos ciudades deportivas, en donde tengo muchas escuelas, de fútbol, de tenis, de natación, gimnasia rima, karate. Tengo un centro médico, tengo una facultad del deporte en la universidad. O sea que, de alguna manera, soy feliz en lo que hago. Doy charlas y cátedra de liderazgo, de trabajo en equipo a lo largo de todo Chile y toda Sudamérica. Así que, en general, soy feliz en lo que hago. Y si el día de mañana, no sé, alguien o Dios me quiere poner ahí al lado de la cancha, poder transmitir mi experiencia y mi madurez en el fútbol a los chicos en un equipo profesional, bienvenido sea. O sea, yo todos los desafíos los tomo y aspiro para poder ser siempre el mejor y poder entregándome al máximo. ¿De niño a qué jugador admirabas y ahora a qué jugador seguís? ¿Sos de mucho ver fútbol ahora? Veo mucho fútbol. Tengo un hijo chico de 7 años que es el hombre de la casa. Veo mucho fútbol con él. Vemos, bueno, a él le gusta mucho ver a los equipos que jugó el papá. Estamos constantemente viendo al Inter, al Real Madrid, al Sevilla, a todos los equipos que jugué. Y, bueno, en mi época de futbolista siempre miré a Carlos Caselli, que fue un exfutbolista chileno. Y, bueno, y ahora disfruto viendo, por supuesto, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Ibrahimovic, que son jugadores que marcan las diferencias dentro de la cancha y que, sin lugar a dudas, da gusto verlos jugar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Zamorano! ¡El chileno! ¡Bombán! ¡Os está aquí el pernadeo! ¡Este es el chileno! ¡Gol, gol, 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 gol!